Pues bueno Así es, así lo es Claro que sí, así lo es Ya estamos de regreso Nos quedamos en esta partecita Donde había que Donde había que encontrar el cuasimodo Ya lo encontramos Y ahora pues hay que salir Oye, espérate Donde que había desbloqueado el camino, pinche güey No, no, espérate, por allá no Oye, no Oye, no Vamos a ver si podemos crear No Ahí está el molino, ¿no? Que decía el otro Bueno, ya Ya pusamos lo del lobo Gracias, gracias a toda la gente que anda por acá Ahorita viendo esto en Facebook En vivo Sí, y a la gente que lo está viendo resubido Desde YouTube Recuerden que los en vivo se hacen en Facebook Te dejo la paginita en la parte de la descripción Para la gente que lo está viendo de YouTube Deja la llave de la barca en la caballa de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca por un tiempo Y que quede claro Su muerte no fue un accidente Se lo tragó un pez gigante Barco incluido Es el del lago, ¿no? Ah, no puedo pasar para allá Barca Esto es por dónde Pues claro que por aquí No se puede todavía Pues decía ahí que la mina estaba Que en la mina estaba Las llaves Entonces Aquí venimos, ¿verdad? Bueno Pues buenas noches Pues buenas noches Poder romperla si la golpeo Vamos a empezar con chingadera Hubiéramos comprado La cadencia de esta madre Órale, perro Bueno, ya Toma Llave de la barca Muy bien Pero ahora van a venir Los pinches carrosos Métela ahí Métela ahí Oigan, no mami Pero hay otra puerta A este lado ¿Se van a meter por aquí? Huevotes Hijo de su pinche Madre de su pinche Digo muchas gocerías, ¿verdad? Discúlpenme Ok 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 Permítanme Ahorita va a necesitar Que este esté a la mano Porque viene el perrote ese Y ya vino Dale pinche peluche El peluchote Dice Dice Sí, Fede De veras que qué grosero Qué vulgar Perdón 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 Es que me acordé Ahorita que Ahorita que venimos del otro stream Le voy a picar el culo Este Me acordé que de repente En alguna ocasión Alguien del crew Me dijo Oye, Fede No sé entonces que eres muy grosero ¿Por qué? Porque Estaban viendo Un gameplay de Resident 7 Pero lo estaban viendo En una tienda Donde venden videojuegos Aquí en la ciudad de México Entonces pues los niños pasaban Y El El güey del crew que me vio Sí grabó la pantallita Y pues era yo asustado De hecho del Resident 7 Y estaba yo diciendo Pues lo que se viene Conociendo como Leperadas ¿No? Sí Sí, sí Entonces Híjole Espérate, espérate Que digo los perrotes ¿Ferrote? Uy, güey Y adiós Y adiós Me parecía como mil balas ahí No vi No vi los perrotes Muy bien Pues vámonos Eso supongo que lo voy a agarrar Con la barca, ¿no? Llave de la barca Del Barca ¿No? Me están picoteando Banda A ver, vamos para acá Uh, no No, pues no ¿Está por acá? No, yo creo que hay que darle la vuelta Bueno Huevos ¿Qué fue eso? ¿Es que no viste Que era una pinche mojarrota Ethan? ¿No viste que era una muchachota? Oye, no puedo pasar para allá ¿Cómo agarro el tesoro? Otra vez del lago ¿Qué es lo que hicieron aquí? ¡Soy de la barca! ¡Soy de la barca! Ethan Tengo que decir Yo me sorprendí que te llegaste así Oof Es un maldito si algo sucedió a ti ahora ¿Qué es, Chris? ¿Por qué no? ¿Te mataste a Mia? Ahora hazme y terminé el trabajo Hey Cap Estoy sacando algunas de las escuelas de movimiento. Deberíamos seguir adelante. ¿Qué tipo de escuelas? ¿Qué está pasando? No, pero mi opinión es que hemos estado aquí demasiado largo y Miranda sabe. ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está Miranda? ¿Cómo estás involucrado? ¡Leavelo solo, Ethan! ¡Ethan! 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 ¿Qué es el análisis de la investigación? ¡Es definitivamente relacionado con el molde! ¡El Chris se fue a la mierda, güey! ¡Fue por él y Chris lo protegió! ¿Sí vieron? ¡Chit! ¡Soy de vuelta! ¡Oh! ¡The exit's underwater! ¡You're done! ¡I no tengo tiempo para esto! ¡Let's do it! Miranda ¡Is already preparing! ¡I'm sorry! Miranda sentí you to slow me down? ¡You're pathetic! What are you talking about? ¡The fuck is wrong with you! ¡What the fuck is wrong with you! ¡This is crazy! ¡You're free! ¡Que vence! 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 ¡Keel limón! ¡Se prometió! ¿Qué tengo que hacer? A ver, vamos para acá arriba. Bueno, no, para qué. ¡Bueno, ya! Oh, no. No tiene potencia interactuar. Ok. Bueno, las operaciones de la presa. En caso de lluvias abundantes es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que drean el agua sobrante siguiendo estos pasos. Mueva los molinos con una manivela para que haya electricidad en la caseta. Baja el interruptor de la caseta para abrir la esclusa de la presa. Básicamente, policorriente, jala palanca. Fin. Polico... ¡Ay! Buenas, buenas. Toques, toques. ¡Órale! Ya hace rato que ya no lo veíamos, ¿verdad? Tesoros. Creo que está el perfecto. Cero ley. Estatua de cero basada en un águila de la mitología nórdica. Muy valiosa. Un buen deudor, si lo digo yo mismo. Un buen deudor. Un buen deudor. Un buen deudor. Un buen deudor, un buen deudor. Un buen deudor. Tira. Oh, bien. Estaba pensando de maneras de pasar el tiempo. La cocina del duque Mira, pescadito y pollo Ahí sí ya Pescado, no tengo pescados Pollos tampoco tengo pescados Y bestia, pues bueno Ave jugosa Ay, carne de calidad Ok Me late, me late, me late, me late Para la escopeta Aumenta la cadencia de disparo El arma a la que te pertenece Esta pieza no está en tu inventario Oh no, no Entonces no Nada, pues nomás ayúdame A levelear las armas Si se puede, por favor Un momento, por favor Un momento, por favor ¿Por qué haces esos sonidos, güey? ¿Por qué haces esos sonidos? Bueno, ahí luego vengo Ay, ya te patrocinan Reuna, rosa, ese, cuatro Ya te patrocinan Uy, ya pues aquí vengo, güey ¿No vendes dietas, papu? ¿Estás guacareando? ¿Estás guacareando? Bueno, prosigamos ¿Estás guacareando? Esta manivela está vieja y estropeada Podría partirse en cualquier momento Espero que no se rompa El único repuesto que tenemos Está en el segundo molino Aquí hay pollos Lo siento, amigos, pollos Tendrán que morir Tendrán que morir No quiero que me vean Cometiendo cosas de asesino A chingantas Vaya, vaya Ese pollo Sí que es hábil Ese pollo De ser ninja Fragmento de cristal Ya van a decir Se me cayó un ítono Ya van a decir Ese es tu ítono Se va a romper ¿Cuánta que se rompe? Se rompía ¿En serio? Sí, pues es que si no No habría juego Si no, no hay juego, Aitan Tenemos que desquitar los 60 dólares O los 1500 Percibo un ki maligno Oh no, aquí me va a salir la mojarrota Aquí me va a salir La mojarrota Corre Corre pichito ¿No quieres correr más lento, güey? Ahí sí ¿Cómo atraviesa eso? Ahí hay una casa Pinche pechadote Corre Ahí está Ok ¿Y ahora? Supongo que hay que tirar esta madre Pero A ver del otro lado No mames Siento el pinche pescado aquí La nuca Eh Ahí No Puta Por algo está esa madre ahí Cáese Cáese, cáese, viejo No mames Ahora sí, corre Aquí, 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 aquí Dios apete Corre, corre De regreso Oh no Oh no Ni estás tan fuerte, hijo No te puedes ni tirar los puentecitos Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no A la Mario Bros, mira Tum, 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 tum Ah, stinks Mira, esos gusanitos los metes así al Al mezcal Y ya rifan, güey Vienes a joder Ok Ah, se caen esas madres Ok Eh Murición de Magnum Uno Uno Puta madre Este Bueno Hay que ser en orden Esa es la última que se cae Así que Ok Esta primero Y que sea lo que Dios quiera Uy, uy, uy Corre, 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 corre Corre, 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 corre 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 Ajá, no, mames Yo pues ya lo hecía aquí al lado Ok Atérenlo Vamos 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 Ok Ese güey A ver, de nuevo Así se puso un primo cuando fue licenciado Así andaba gritando Soy el mejor, mamá, soy el mejor El pinche diablo Ok Ok ¿Verdad? Que diferencia de la parte de Del nenucote, ¿verdad? Aquí estamos bien tranquilos Y el nenucote sí nos sacó La caquita Ok, espérame Muy bien No, dale Para dónde, para dónde, para dónde Para acá Ok Eh, que vole Ay Ay Eh, que vole Para acá Ok Como suena la música como que así con mucho suspenso Y el nenucote Ese perezote, nomás estás haciendo desmadre Oídlo Oídlo Ságase Manivela Pues úsala No la puedes usar aquí Hay como chicas Otra parte Úsala La quería usar y no me salía La quería usar y no me dejaba Dice Dice Es el Tyrat Versión Veracruz Uy, no Eso hubiera sido una muy buena experiencia VR Sí o no, tribu Ah, pececito, estúpido Ajolote, estúpido Ok Ok Pues ya nada más sirvió para darle poder, vea, esta cosa Regresemos Regresemos y púchale Ahora sí púchale aquí Púchale Uy, no ¿Qué es esta mierda? Ok Azul Verde Ah, chinga Aquí no hay verde Naranja No puedo girar No puedo girar Sería así entonces, ¿no? A ver, déjale, tomo foto para Para más rápido Eh, azul Azul Blanco Naranja Blanco Naranja Naranja Azul Azul Así es, yo soy muy inteligentoso Sería más fácil si yo no fuera daltonico Busca una salida Busca una salida Oh, no Se está poniendo la canción tensa Ah, no Mami Mami, nomás veo a este güey y me da la depre Ajá Ese güey se hizo bien ojón Ah, sí está bien oscurota aquí Eh Nomás vengo de paso, güey, eh 1 de octubre Es un día soleado Madre Miranda me trajo a 5 aldeanos Tal y como lo pedí Los puse a dormir Con algo de líquido Y les metí cadú en el estómago Estoy muy emocionado Por ver como el cadú crece en sus barriguitas 2 de octubre Hoy se ha nublado 4 de los de la aldea Estaban muertos esta mañana Uno es casi un lican Lo he enviado a mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre necesita un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos Cargador de gran capacidad A ver, pues mételo de una vez, güey De una vez Presiento que Aquí se vienen los chingadasos Y se arman los guamazas Y empieza la canción Ya ven Ya, güey, ya, güey Oye, tranquilo Bueno No hay que expiriciar balas de pistola Pues vamos de una vez aquí Ok Ah, no mal ¿Saben qué? Si necesito la pistola tantito Bueno, primero hay que hacer esto Mírenlo, 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 mírenlo Mírenlo Aquí hay otro barril Vamos por el barril Ya, güey Dice que Pinche chemo Se anda bien enojado Antes enojado, ¿verdad, güey? Ah, no, mames No me dejas disparar El pinche barril El pendejo Está bien chingona la música Sí o no, tribu Eh, deje, voy a agarrar Tenía aquí una granada ¿Dónde está? Ah, no, mames Ya no la tengo Pues estoy muy ciego Que aquí no la tengo, güey Mira, aquí hay otro barril No sé cómo quieren que te dé aquí, güey Esa mierda Ah, ese güey no contaba Con que existían los techos ¿Techo? ¿Techo blanco? Ah, estas madres no le hacen nada Tengo una mina Vamos a la mina Hola, güey Ya volió el pepino, güey Ya volió el pepino Te dije que iba a doler el pepino No, mames Uh, no Qué, qué cosa Te disparo ahí No, como que cuando está arriba no le haces daño, ¿verdad? A ver Ay, güey No, mames No puedo agarrarlo Ah, no, mames No, mames No, mames No, mames, no le di ni uno Se dispara muy lento Se dispara muy lento la pinche capeta Oh, no seas mamón Espera, córreme, güey Quítate Y así fue como se creó el Prian En la muerte como se fue en la vida Disgustante Vaya, vaya Pinche suerte que se muriera ahí Así es como se tenía pensado Dicen en los comentarios Así es como se tenía pensado Que evolucionara un Magikarp Pero al final se decidió que no fuera así Pues ya era demasiado perturbador Ya no hay nada Dice por acá No, mames Así es, como dijera el del meme No, mames Mames Dice su muerte fue muy débil Mej que era ahí Sí, verdad Vaya que sí, güey The exit is up ahead The exit is up ahead Pinchita, tú nomás le haces de emoción Así como Oh, no, no mames Realmente sabemos que no te pueden matar, güey ¿Cuántos chingadas le ha dado a Litan? ¿Cuántas veces lo han tirado de precipicios? ¿Te ves como Lara Croft? En su primer juego de remake No Madre Miranda me dio un frasco de Rose No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me dieran de lado esta vez Aunque Heisenberg Dijo que por eso Todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse Si no estamos todos A mamá no pareció importarle Mamá dijo que Rose Es la anfitriona Con ella Madre puede recuperar a su verdadera hija Incluso si lleva mucho tiempo muerta Pero si madre lo consigue ¿Qué va a pasar conmigo? No soy su verdadero hijo ¿Me va a abandonar? ¡No! ¡No quiero que lo haga! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok, leemos cara a no Para que lo entiendan bien No, 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 no Me faltaron como 15 Pero sí entendieron, ¿no? Ok, otra pieza de la llave Se ha combinado la llave ¿Hora? Tienes una lucha. Te daré eso, Ethan. Pero ¿qué es el plan cuando tienes todas las cuatro flasas? ¿Qué estás tratando de hacer? Puedo darles una mano. ¿Tú tratando de salir a mi parte buena? No seas malo. Te mataré si no te vales el problema. Tienes una lucha, no demasiado fuera de la ciudad. Ven ahí y obtenga mi flasco. Haga eso y pasas. Primero, vuelve a la tumba. Un perro de la misma. ¿Es eso vivo? Homúnculo, dicen. Exacto, eso quise decir. Un necromorfo. No, no, no. Un ajolote. ¡Ándale! Ajolotes, ahí está. Voy a volver a repetir mi chiste. Aquí en los méxicos se lo conoce como ajolote. Ja, ja, ja. Todos pongan en los comentarios. Ja, ja, ja. Si me reí, si me reí. Qué gracioso. Así ponganlo, así ponganlo. Para que la gente cuando venga a ver el video digan... Ay, a ver dónde hice su chiste. Y lo busquen, lo busquen. Sí, háganlo. Háganlo todos. Continuemos. No todo es risas y diversión. Porque la misión sigue. La misión sigue con el... culo de Heisenberg. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Mira, puerta mecánica. Aquí estaba el becerro. El pinche becerro ese. Es con la manivela, ¿no? Sí, manivela. Había otra manivela. Dice la gente, te vas a enfrentar contra el Say My Name. Así es. Me voy a enfrentar al... I am the danger. No conseguí la pelotita o sí. No, ¿verdad? Maldito sea. Tal vez está un poquito más adelante. No, no. 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 No, no. No. ¡Huevos! ¡Pete, pete! Aquí está la peladita. ¡Bola sirena! ¡Vamos, vamos, vamos para allá! Ok. ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Se me va a caer! ¿Cuánto que se me cae? Ah, no se cayó, mira. Sí, porque esta bolita está tan frágil que se puede... Ahí, güey, del otro lado. Hay que ir, hay que ir. ¡Para acá, para acá, para acá! Exacto. Ah, chinga, ¿y dónde se fue? Ah, ya la vi. ¡No, no, no! ¿A dónde chingados vas? No veo, entonces si hay por ahí una caída... ¡Que Dios me bendiga! ¡Muy bien! ¡Que la nube verde amarillento! Totalmente en vivo. ¡Qué diversión! ¡Más maquetas, Resident! ¡Muy bien! Esas madres me van a atacar así... Me voy a meter a la casita. ¡Mames, dale, quesita! ¡Bora, bora, bora, bora! ¡Ah, no mames! ¡Qué viejo dejado! Moción de francotiradorator. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Mmm! ¡Estoy desperdiciando un chingo de barrio! ¡Espérate! ¡Iralo! 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 ¡Ay, cómo me caen estas madres, güey! ¡Mmm! ¡Son muy catastrosos, güey! ¡Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo! Reviéntalo, reviéntalo Vámonos Ahí está Ahí está Está cerrado por dentro Mira, podría deslizármelo ya para acá Vaya, vaya Parece que adentro alguien está crudo Vamos a aliviarlo con un pinche escopetazo Órale Fin Espero haberte ayudado Madre Miranda me dio una montaña Ahora puedo hacer muchos experimentos con Cadu Este será mi laboratorio secreto especial Cadu ahora era el... este... Seleza, madre que está en el frasco Se me va el nombre Hoy he hecho tres experimentos con Cadu Pero explotaron todos Vaya desastre Puse el Cadu Y luego intenté inyectar sangre de lobo En la espina dorsal El sujeto tuvo convulsiones fuertes Y mató a mi ayudante No pude controlarlo Así que lo encerré en una jaula Y ahora tengo que alimentarlo M1851 Mira nomás Está cerrado Está cerrado, joven Ahorita no hay ¿Qué le dije a la señora de la cooperativa? Que no tengo El de base va a... Los pendejos están esperando Que abra de este lado Aquí estoy ¡Ay, cabrón! ¡No me jodas! Fíjate, tira ¿Era otro pinche lobote? Chingado A ver, pues Cómo dan lata Cómo dan lata A ver, cabrón Esto me era un perrote Y también me lo chingué Ahí está Ahí está El lojete ese Pícale, pícale ¡Órale, güey! ¡Órale, perro del mal! ¡VIVA AMLO! ¡Eso, cabrón! ¡Bestia de cristal! ¡Esta madre! Entonces, ¿cuántos de esos pinches osotes va a haber? ¿Va a haber? Mira, me faltó algo acá Ah, no, ese ya está La que no es esta Ok Hay que ir pa' acá, entonces ¡Pa' acá, entonces! ¡Mamén! ¿Cuántos? Vamos por ese animal Y yo sintiéndome mal por matar Uno ¡Hola! A ver Así es Llegué al mismo lado Eh Pues supongo que aquí nomás es para explorar un ratito Y nos vamos de regreso No, pero por aquí llegué No, entonces por acá Pues sí, ¿verdad? Porque Porque hay que ir para acá De hecho ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dejaste algo en la tirolesa? ¡Demasiado tarde! Demasiado tarde Porque el PRI dejó más El PRI olvidó más Por aquí ¡Demasiado tarde! Debieron advertirme antes Antes, eh Cuando inició el stream Mira, puerta mecánica Cierto, vamos por los pollos Ja, ja, ja Esos pollos piensan Que ya se salvaron Pero no Afortunadamente El mapa Me dice dónde están Esos canallas Uy, uy, uy Se están burlando de mí Los pinches pollos Ja, ja, ja El Fed es tonto, dicen Oh, no Vamos para abajo, pues Amigos pollos Ya valió pepino Oh, ya está Grita No, 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 no ¡Hajajajajaja! Fin. Pobrecitos pollos A ver, vamos pa' qué río Oigan, ahora que recuerdo No había mojarritas ahí donde No había mojarritas ahí donde pues estaba el del lago Rubí de sangre Vaya, vaya Ok, pues bueno, vámonos Para acá todo derecho, todo, todo, todo derecho Ahora hacia arriba en cementerio Ajá, por acá dice Por aquí, papá Pinche, güey, no estés burlando, ¿eh? No estés burlando, cabrón Pinche cabrón Aquí dice que dejé algo Pero yo no veo que haya dejado nada Ah, no, pues sí, no he entrado, güey Pensaba que era la iglesia Oh, grandes licans Monstruos lupinos de las leyendas Rezo porque devoren nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Oye, tranquilo, vaquero No hay nada aquí A ver Oye, tranquilo, vaquero No, pues aquí entré, güey Eh ¿O será acá? ¿O será por aquí? Es que aquí dice que me falta algo Tal vez aquí abajo No, este ya lo leí Aquí está Rose is waiting for you Ay, aquí está el de este Vamos a desperdiciar una de estas balas Ah, no, man Pobrecito Se murió el güere, güero Desperdiciando balas, ¿verdad? Ah, no, man Pues ni tanto porque Ahora tenemos daño Bestia Chal, ¿en serio no puedo volver al castillo Dimitrescu? Por allá, dice Mira, aquí también dice que me faltó algo ¿Qué será eso? Monta el duque Dice por acá Ya se armó la birria, banta Así es Dice En la entrada del castillo Hay peces A ver A ver si sí A ver si sí Dejas la placa Dice por acá En la tumba Ok, ahorita vamos al cementerio Ahorita vamos al cementerio Ah, mira Sí, aquí hay peces Un forastero ¿Te imaginas? Media hora de De Fede correteando A un pescado Una hora de Fede correteando un pescado YouTube Suscribirse Suscribirse Tenemos el pescado Ok, ahorita vamos al cementerio Me están diciendo que vaya al cementerio Antes de ir con el Dross Con el Dross Magneto No hay pinche pescadito Pobre pescado No sabía Que Fede era muy cabrón No sabía que yo jugué El Metal Gear Solid 3 Snake Eater Bueno ¿Dónde está la placa? Oh, hierba ¿Dónde está la placa? ¿Dónde está la placa? Castillo Dimitrescu El otro cementerio Dicen Sí, creo que sí sé cuál es El que está en la iglesia ¿No? Mis apologies Mis apologies Pescado Mami No te dejes Pero pescado Nos falta uno Ocho Ahora esto es algo ¿Qué onda de calidad? Normal Este Ok Está potente el duque Dicen A ver Es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Culata mejorada Para la escopeta Reduce el retroceso Órale Cuento de test Tú 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 Fragmento de cristal Estaba Buen esto Because of our relationship Vestia de cristal Murió cristalizado Ay pobrecito pescarillo Rubí de sangre Espérame Tal vez Ese se puede Combinado Crano verde Oh, tú has traído algo especial. Por favor déjenme saber si te gustaría fortalecer tus armas. Esta modificación simple puede ser realizada en un momento. Sí, mi nene. Prefiero darle... Un momento, por favor. Dice Chris Yehan, me dan ganas de pellizcarle una teta al gordo ese, dice. Ese güey. Ya ves, gordito, estás antojando. Oye, muchas gracias. Después de capacidad de la escopeta. Capacidad, mira. Un momento, por favor. Muy bien. Ya ves, gordito, andas antojando. Pinche gordita. Rose te espera. Espérate, que no ves que quiero ir al cementerio. Rose is waiting for you. Cállate, cállate, cállate tu boca. A ver, el otro cementerio es de este lado. Sí, ¿no? Oh no, oh no, oh no, oh no. Tal vez tengo que entrar a una de estas lapiritas. Está cerrado por dentro. Ok. Ayúdenme, ayúdenme porque yo no sé por dónde. Ayúdenme, yo soy tontito. ¿Será por aquí? No, pues no, ¿verdad? Tendré que abrirlo por otro lado. Ok, gracias, gracias. Ok, dice al lado del anuncio. Ok, vamos a ver para allá. En la puerta grande. El espectáculo debe continuar. El duque grandote antojando, dice. Por la tumba por donde está la mansión de la muñeca. A tu izquierda está como una capilla. A ver, estoy de este lado. Estoy aquí. A partir de aquí denme indicaciones. Porque si me dicen donde está la casa de la muñeca, me voy a ir por acá. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, pues, no sé. Más bien en la tumba de la casa, dice. Izquierda, dice, por acá. A tu izquierda. Ya la vi. Bien. ¿Cómo entramos? No lo sabemos. No. Dice por acá ¿Qué hora subes a YouTube? En unos 20 minutos Espérame, espérame Es en el cementerio donde estaba la muñeca Pero te va a salir Ok En ese árbol Mira, un pájaro azul Ay, pobrecito ¿Estás bien, güey? Ave jugosa Aquí está la ave jugosa Gracias, gracias, gracias ¡Abre, pichicadera! ¡Ábrete! ¡Ábrete! Ok Que muchos dicen que Ya me voy a la tumba de la dehesa Pero ¿Estamos seguros que es regresándome ya? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Debes ir por una reliquia para abrir eso Dice Dice Creo que solo se podría abrir antes Se abre de forma automática Después de que pase la siguiente zona Fede Dice Ok Por donde mataste la muñeca Debe de estar abrir la capilla Es que eso me están diciendo Y siento que nada más es una idea que Que tienen Pero No ha de ser cierto Se podía abrir antes de vencer a Mureo Mira Porque aquí está bloqueado Ah Pero es que Sí, sí, sí Es para acá Te abreza la muñeca Y te van a dar la llave de una casa Y revisas las jaulas Que cuelgan de los árboles Así creo que eso que dices tú Ya lo hice Llámelo un cerrajero Dice Tipo El man No, 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 no Chicos Su madre Chicos Su madre Vamos Entonces Por el Dross Por el Dross Dross Tronsank Espérame Déjeme Poner algo Por el Dross Trons 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 Trank Por el Dross Trons Trons Trank Ok Si es que muchos me dicen Regresa el cementerio O este Checa la muñeca Pero pues Son como Acciones al azar ¿No? Terminando con los letreros Se abre esa reja Pues bueno Vamos a hacerlo después El Dross Dross neto Dice Desde que Desde que mataste a Lady Me estremezco Ya no hay días Solo días Ya no hay buenos días Bart Solo días Es que tenías que vender la corona Se abre cuando pasa la siguiente fase Y ahí Se encuentra la parte faltante De la tumba de la mona Ok Continuemos Así es Así es Totalmente en vivo Rose Te está esperando Así güey Así güey ¿Qué hiciste mi primo? El espectáculo Debe continuar Buena suerte Ay sí Tu mamá En tanga Voy para acá Porque para allá Dice que vaya Pero Pero ahorita voy Fíjate Aquí no hay peces Oye Aquí no hay peces Oye Pescadito 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 Ya no hay buenos días Ay Aquí está el animal Misterioso Pescadito Pescadito Ahora, ahora, ahora Se me hace que los cuervos Tienen carne Mina, mina Dale el pájaro al duque Es cierto Se me olvidó Pero ahorita vengo Ahorita, ahorita sale Ahorita sale el duque Ocos Ah, cabrón ¿Y el pinche viejote? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamés! ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? No se preocupen ¡Fuegos! ¿Qué, güey? Te enojaste Seguro, se enojó Se enojó Tu primo Hoy Hoy Ahí Shush A ver Ya, güey, tranquilo Tranquila, tu pinche madre Ah, no mames, ¿hay más? Mira, todo pendejo Míralo, míralo, míralo Todo pendejo, todo pendejo ¡Uy, güey, corre! ¡Y pendejo! ¡Uy, qué chingadera! ¡Uh, uh, uh! ¡Mórale, pendejo! ¡Ah, no mames, sí me dio el güey! Permítanme Permítanme dos segundos Tres segunditos, bandita ¿Te enojaste, primo? ¡Corre! ¿Qué es la chingada contigo, cabrón? No pasa nada, no pasa nada ¡Corre, Itán! ¡Dale! ¡Corre! Ya, güey, era broma Era experimento social ¡Ay, viene esa chingadera! ¡A estorbar nomás! ¡Eh, experimento social! ¡Eh, experimento social! ¡Eh, experimento social! ¡Eh, se cayó! ¡Ah, huevo! H, gigante Cristalizated ¿Cómo chingan esto? ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡Ah, Wen! ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡Oh, chingada madre! ¡Dotness! ¡Oy! ¡Pollo! ¡Bestia! ¡Hierva! ¡Bestia! ¡Pescado! ¡Oy! 8 de Julio Hoy es el día en el que suele venir ese mercader tan jovial Siempre me regala periódicos viejos Sé que Miranda los prohíbe, pero me fascinan las noticias del mundo exterior Hay un artículo que me pareció muy interesante Algo acerca de una compañía farmacéutica No recuerdo el nombre, pero el emblema me resultó familiar Umbrella, está hablando de Umbrella Tenía el mismo símbolo que el cáliz del gigante Estoy seguro de haberlo visto pintado también en los muros de la cueva Ese parasol tan radiante es muy llamativo ¿Por qué habrá un emblema de una compañía foránea pintada aquí? Me pregunto si tendrá algo que ver con ese tipo que se quedó con nosotros hace muchos años Va, le estoy dando demasiadas vueltas Con que el tipo que se quedó Ángel del padre Nicola ¿El padre Nicola? No, no, no Nicola Y ahora, espera, escucha ¡Ah, fuck ya! Ahí vienes a chingar la madre Hijo de su chingada Cáete ¡Cáete! ¡Cáete ya! ¡Cáete ya! ¡Cáete ya! ¡No, güey! ¡Era broma! ¡Ah, jaja! Te di los huevos Ja, se dan cuenta que pude haber usado este Y no lo usé Así es Y es porque a mí me gusta el peligro Y es porque a mí me gusta el peligro Pero no te conviene dispararse de así Sí, sí me conviene Porque en vez de Hacerlo de la manera composicional Lo hago con mucha diversión Lo hago con mucha diversión ¡Ah, cabrón! Dejé cosas Pero demasiado tarde ¡Ah, qué la chingada! Ahí van a hacer chingar otra vez ¡Ah, qué la chingada! ¡Me voy a desechingar otra vez! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, qué la chingada!